¿Qué es la visita a Pueblo Rico? Tenemos desde hace ya varios días de traer a Pueblo Rico y Santa Cecilia el gas porque creemos que Rizaralda no puede tener un municipio sin gas. Estamos comprometidos con el turismo en Pueblo Rico. Sabemos que el alcalde Leonardo Fabio Cagama está haciendo las cosas bien y que quiere traer recursos al municipio. Cuenta con estos dos congresistas y sabe que nosotros defendemos dos sectores básicamente, el sector agropecuario y rural y el turismo. Bueno, acá en Pueblo Rico vamos a estar visitándolos nuevamente, trayendo el informe. Este es el séptimo de los 14 informes que estamos dando en el departamento y arrancamos por los municipios que están al lado de acá, al occidente de Rizaralda. Porque para nosotros es fundamental el sector agropecuario, los pueblos del occidente y sobre todo la gente rural. A la gente de Pueblo Rico, al consejo, a la administración del alcalde Leonardo Fabio Cagama, un agradecimiento especial por la acogida, por la atención, por el apoyo. Siempre estaremos apoyándolos y vamos para adelante. Bueno, estamos aquí y les habla Gabriel Vallejo Chufi, representante a la Cámara del departamento de Rizaralda por el partido Centro Democrático. Por más de seis horas estuvimos aquí en el recinto del Consejo Municipal de Pueblo Rico, compartiendo con los honorables monstruales, con la comunidad, para dos objetivos fundamentales. El primero, rendir cuentas. El senador Alejandro Corrales, este servidor, rendimos cuentas de nuestra gestión como congresistas de la República, para explicarle al honorable consejo que habíamos hecho durante el periodo, en este periodo que llevamos, en este año y medio. Pero sobre todo, la segunda parte es para escuchar a los concejales de la comunidad sobre las inmensas necesidades que hoy tiene Pueblo Rico, que tiene Santa Cecilia, que tiene el sector rural de este hermoso municipio de Rizaralda. Y bueno, reiterar nuestro compromiso incondicional con esta comunidad, decirle al señor alcalde que aquí estamos, que cuenta con nosotros y que no se les olvide que la única manera de poder sacar a este país adelante es trabajando juntos. Que aquí hay dos congresistas dispuestos a trabajar con el consejo, dispuestos a trabajar con el señor alcalde Leonardo Seagama, con la comunidad, con los empresarios, para sacar a Pueblo Rico adelante. Buenas tardes, mi nombre es Jesús Antonio Castillo, natal de Santa Cecilia, profesión educador, valorando hoy la participación que hemos tenido en el Auditorio del Honorable Consejo Municipal de Pueblo Rico, nuestra querida tierra, cuando ha hecho presencia el Honorable Senador Alejandro Corrales y el representante de la Cámara, el doctor Gabriel Vallejo Chupis. Ellos han hecho audiencia no solamente con los miembros de la Corporación Consejo Municipal, sino con líderes comunitarios. Muy interesante el ejercicio, por una parte valorar que desde su espacio político se desplacen a un municipio como el nuestro, a rendir cuentas, a que la gente se entere, se dé cuenta de la gestión que ellos adelantan. Y a la vez hacer audiencia de una comunidad ávida de presentar sus necesidades. De esta manera, pues, siento complacencia en haber participado. A título de mi comunidad expusimos unos puntos, fueron recepcionados en un documento que se entregó. Y en resumen, vemos muy provechosa esta experiencia.